Pa' cantar este corrido, permiso voy a pedir Se lo compose a un amigo, a mi amigo José Luis Ya te nos adelantaste, camino que hay que seguir Siempre fuiste muy alegre, por donde quiera que andabas En bailes y jaripeos, eso es lo que te gustaba Rodeado de tus amigos, así es como disfrutabas También fuiste muy querido, por el ranchito de cañas Por todito el municipio, y todas las rancheradas Tu familia está muy triste, también tu novia adorada En la Unión Americana, mucho tiempo allá anduviste Ese estado de Illinois, muchas veces recorriste En ese pueblito del Guil, mucho tiempo ahí viviste A la familia Rodríguez, una disculpa le pido Si en algo los ofendí, al hacer este corrido Y a mi amigo José Luis, que Diosito esté contigo Adiós mis padres queridos, ya me vine a descansar Pero de acá, desde arriba, de ustedes voy a cuidar Y por mí no se preocupen, estoy en un buen lugar